Miento Si te digo que en ti lo ando pensando Y si no sabes lo que estas haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tu me robaste el corazón como un criminal Bebe yo no puedo negarte Esto lo siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo de flow baby muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, cree criminal Ya tu me miras como que te pongo mal Del ego yo puedo observar Lo que tu mente puede ver